...semanas atrás de que el tiempo de Jordi Bosch Bragado al frente de Aguas de Saltillo pues estaba por concluir. Ya está en la ciudad de Saltillo quien lo va a suceder en este cargo. Ya arribó a la ciudad el relevo de Jordi Bosch Bragado para que en breve tome las riendas de la Gerencia General de Aguas de Saltillo. Se trata de Iván José Vicente García, quien ya había trabajado en la operadora entre junio de 2013 hasta enero de 2023, desempeñándose en los cargos de Gerente Superior de Producción inicialmente y después como Gerente de Operaciones. Previo a su primera estancia en Saltillo, Iván José, que es Ingeniero Químico Superior por la Universidad de Salamanca, tuvo puesto de Jefe de Distribución para Aguages, donde colaboró por 17 años. En el historial laboral del próximo titular de Axal se destaca su paso por la empresa Aquanex, donde fue Gerente de Concesiones, así como su labor como Consejero Delegado de Gestión Integral de Aguas de Galicia. Y su más reciente cargo fue como Director Regional Norte para el Grupo Veolia, que es la empresa francesa dueña de Aguas de Barcelona, la socia comercial de Axal. Como lo adelantó el actual gerente, Jordi Bosch, él se quedará un tiempo dentro de Aguas de Saltillo para apoyar al nuevo titular, con la intención que la transición sea lo más ordenada posible. Posteriormente, Bosch Bragado no se irá del todo, pues tendrá un cargo dentro del Consejo de Administración de Axal, que sesiona cada cuatro meses. Con imágenes del staff para Telezócalo, Arturo Estrada.